¡Ay, compadre que como otra niña, necesitas libertad! ¡Que siempre te de tu princesa, y aunque tú miras que a volar! ¡Que yo te quiero con el alma, aunque quieras libertad! ¡Ay, compadre que como otra niña, necesitas libertad! ¡Que siempre te de tu princesa, y aunque tú miras que a volar! ¡Que yo te quiero con el alma, aunque tú miras que a volar! ¡Ay, compadre que como otra niña, necesitas libertad! ¡Que siempre te de tu princesa, y aunque tú miras que a volar! ¡Que yo te quiero con el alma, y aunque quieras libertad! ¡Ay, compadre que como otra niña, necesitas libertad! ¡Que siempre te de tu princesa, y aunque tú miras que a volar! ¡Que siempre te de tu princesa, y aunque tú miras que a volar! ¡Que siempre te de tu princesa, y aunque tú miras que a volar! ¡Que siempre te de tu princesa, y aunque tú miras que a volar! ¡Que siempre te de tu princesa, y aunque tú miras que a volar! Porque vendrán muchos artistas, pero mientras todas estas niñas y todos ustedes queráis, aquí está la banda. Muchísimas gracias a las dos, artistas. Saludad al público. Gracias, cariño mío. Adiós, 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 adiós. ¡Puedo quedarte más grande! ¿A ver quién sigue? ¿Ya ha sacado? ¡Qué arte más grande! La culpa de que todas estas niñas escuchan a las húngaras es de las madres que le ponen a las húngaras de que son muy chiquitas. Por eso quiero pedir un fuerte aplauso para todas las madres que hay aquí esta noche. Todas esas madres, esas tías, esas primas, hermanas mayores. Pero como el tema que viene ahora, los padres también. También. Un aplauso para el padre. Pero yo ya me he dicho lo de las madres porque ahora voy a cantar una canción que se titula Mi Laura y que cuenta la historia de mi niña y mío. Que yo la tuve ella siendo muy jovencita y para todas las madres que hay aquí esta noche, a mi Laura. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahora te pudo! Solo te tengo aquí madre Tú fuiste quien me dio vida Nunca pensaste en dejarme Yo tengo 20 años Rubio como la cantera Tiene la cara más guapa Y su madre es una princesa Soy la niña más feliz Porque la tengo a mi vera ¡Ay, madre, cuánto te quiero! ¡Ay, madre, cuánto te quiero! Tú siempre serás mi estrella Soy la mujer más feliz Y ya tengo mi vera ¡Ay, madre, cuánto te quiero! ¡Ay, madre, cuánto te quiero! ¡Ay, madre, cuánto te quiero! Tú siempre serás mi estrella ¡Ay, madre, cuánto te quiero! 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 Yo soy muy feliz Tú siempre serás mi vera ¡Ay, madre, cuánto te quiero! Yo soy muy feliz ¡Ay, madre, cuánto te quiero! ¡Ay, madre, cuánto te quiero! Yo soy muy feliz Soy la mujer más feliz Porque te tengo mi vera ¡Ay, madre, cuánto te quiero! 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 Ay, madre, cuánto te quiero Tú siempre serás mi estrella Un abrazo, muchísimas gracias Adiós, mis niños Ay, yo solo le pido a Dios Que a mí me deje Que a mí me deje Críame tres niños Tres niños, tres niños, tres niños Y cuando ya te he criado Ay, tú me llevas con cariño Yo ya te pagaré Muchas gracias ¡Vale, vale, vale, vale! Que a mí me deje Y yo quiero yo Y que no lo quiera ver el dolor Y que a mí me deje Y yo quiero yo Que no lo quiera ver el dolor Chalca mi niño Lo quiero yo Chalca mi niño Lo quiero yo Y el que no lo quiera ver el dolor ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! Y ahora sí, la niña bonita. Y ahora sí, la niña bonita. Y dime lo que me pasa, que más fuerte es tarde, me estoy enamorando, y te busco el cielo. La niña bonita me llama, el que detiene mis amores. La niña bonita me llama, y el barro con los corazones. La niña bonita me llama, el que detiene mis amores. La niña bonita me llama, el que detiene mis amores. La niña bonita me llama, el que detiene mis amores. La niña bonita me llama, el que detiene mis amores. La niña bonita me llama, el que detiene mis amores. La niña bonita me llama, el que detiene mis amores. La niña bonita me llama, el que detiene mis amores. La niña bonita me llama, el que detiene mis amores. La niña bonita me llama, el que detiene mis amores. La niña bonita me llama, el que detiene mis amores. La niña bonita me llama, el que detiene mis amores. La niña bonita me llama, el que detiene mis amores. La niña bonita me llama, el que detiene mis amores. La niña bonita me llama Me va robando corazones La niña bonita me llama Pues vengamos allá Ampular, te canta Ampular, te canta Ampular, te baila Ampular, te canta Claro que pueda bailar Ampular, te canta Ampular, te baila Ampular, te canta Para lira seconda ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Si, 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 si ¡ na lucha parán! ¡Coche, coche! Vamos a la línea, línea y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí me voy a presentar a estos artistas que me han acompañado esta noche quiero pedir un fuerte aplauso a la guitarra para mi Jairo fuerte aplauso a mi Jairo fuerte aplauso a mi Jairo ¡Alejo! 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 ¡Arriba esa forma! ¡Alejo! ¡Alejo! y con un fuerte aplauso para un gran artista ¡Alejo! 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 ¡Ale los que salen! ¡Ale los poesios! ¡Alejo! 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 ¡Ese fuerte aplauso! ¡Alejo! ¡Alejo! un fuerte aplauso para mis niñas de los coros un aplauso muy fuerte para esta esta que tenemos aquí que tiene todo el arte del mundo esta de esta clínica mi planta de mi alma y de mi corazón que no se puede aguantar todo lo que tiene la artista lo tiene ella de buena persona porque ella tal como usted la ve y ella es ella va a su boda ella no se enteran pero hay que quererla ojalá ojalá yo tuviera una amiguita esa inocencia que tú tienes blanca mía con ella blanca a las que saben aunque el tiempo me cura necesito una eternidad con el pedacito que canta mi alma 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 Que se lo tiene que ir con el cielo, que ven los males Que ya no quiero ver lo que se va hacia todos los males Que se lo tiene que ir con el cielo, que vencen a los botales Que ya no quiero ver que se anda y corre por tu madre Porque el amor, 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 no se pueda, no se lo que no Porque el amor, 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 no se puede, no se lo que no Si no me quieres, no me lo que no, si no me quieres, no me lo que no Pero a mi corte corazón no lo es de ti, no ¡Amén! ¡Fuerte el aplauso para las dos! ¡Fuerte el aplauso! Nueva estreno hoy, gracias por existir, por venir Me tengo que aprender tu nombre Es que tengo unos músicos, no se puede llamar Baby Antonio, Juárez, José No ¡Killian! ¡Un aplauso para mi Killian! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso ya! ¡Fuerte el aplauso! Y como no es un aplauso muy grande para mi hija Lauri Fuerte el aplauso para toda la gente de Parna Para los que no son de Parna y han venido esta noche a todos Para mi gente de mi club de España Para todos los feliantes de aquí de España entera Os tengo que decir una cosa Muchísimas Muchísimas De que yo estoy aquí, tiene muchísimas culpas Los feliantes No solo esta noche Sino de que ustedes lo conozcan como la onda Porque cuando yo todavía no me conocía a nadie Los feliantes me ponían en sus atracciones Y en los puestos de bocadillo y en todos lados Y ahí fue donde yo me empecé a escuchar Así que fuerte el aplauso Si yo pienso esta letra Y ustedes saben seguirlas Me cante a caer en los puestos de bocadillo y en todos lados ¡Buscará! 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 Los felinos y los dos de Navidad ¡Buscará! ¡Es bellita luz que hay en la ciudad! 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 ¡Es bellita luz! ¡Es bellita luz que hay en la ciudad! 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 ¡Aplausos! 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 Está cantando a cappella Tú no te levantes, me llamo ya la plaza y luego ¡Mir mario no viene, a la diosa de la mano! ¡Y mi mario no viene, que a mí me invitaron! ¡Mir mario no viene, que a mí me invitaron! ¡Mir mario no viene, que a mí me invitaron! ¡Mir mario no viene, que a mí me invitaron! ¡Mir mario no viene, que a mí me invitaron! ¡Mir mario no viene, que a mí me invitaron! ¡Mir mario no viene, que a mí me invitaron! ¡Mir mario no viene, que a mí me invitaron! ¡Mir mario no viene, que a mí me invitaron! ¡Mir mario no viene, que a mí me invitaron! ¡Mir mario no viene, que a mí me invitaron! ¡Mir mario no viene, que a mí me invitaron! ¡Aplausos! Para que todo el mundo vea la vez a formar esta noche aquí. Vamos allá. ¡Vamos allá! Vamos allá por aquí. ¿Y por allí? ¡Vamos allá para arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver! ¡Todo el mundo con las manitas para arriba! ¡Vamos allá! 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 Ole, 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 a gente la va a ir Ole, 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 a gente la va a ir Si tienes enojeción a la hora que me introdujo un momento Ya me va a casar Y el evento que ya llega la hora Que dentro de un momento Ya me va a casar Y el evento que ya llega la hora Que dentro de un momento Yo me voy a entrar en el aire Quiero que vuestros ojos me mire Y que no se os olvide Que la onda la estuvo aquí ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!